Y para que lo guardes en tu corazón Somos Sentimiento Musical Eso A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada Dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando Bailando Tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando Bailando Y ese fuego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Y ya no puedo más Y ya no puedo más Con esa melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda loca ¿Cómo lo baila? María José Luchito Rodrigo Mauricio Y Héctor Somos Sentimiento Musical Con las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Así, así, así Así nomás Tú me miras Y me llevas A otra dimensión Yo soy en otra dimensión Tus latidos Se aceleran A mi corazón Tus latidos Se aceleran A mi corazón La ironía Del destino No poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia De tu olor Bailando Bailando Tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando Bailando Ese fuego por dentro Me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física Y tu química También tu anatomía La cerveza Y el tequila Y tu boca Con la mía Ya no puedo más Y ya no puedo más Con esta melodía Tu color Tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda loca Para que bailemos Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda loca Y seguimos saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Eso Al mero estilo de Sentimiento Musical Con la palma La palma La palma Las palmas Sentimiento Sentimiento